¿Sabías que el SAT te puede regresar dinero de tus impuestos? Sí, aquí vas a aprender de manera rápida y sencilla a hacer una declaración anual para que puedas exigir tu devolución. La única condición es que seas empleado y hayas tenido ingresos por salario. También puedes presentarla si tuviste ingresos por tu cuenta y diste comprobantes de honorarios. Es muy sencillo hacerlo con estos cinco pasos. 1. Entra a la página del SAT a través de este enlace directo, te lo dejamos en la descripción del video, y ahí le das clic en Iniciar y capturas tu RFC y contraseña para ingresar a la plataforma. El SAT te pedirá un código de verificación para que sepa que no eres un robot. 2. Deberás llenar los datos que solicita el SAT, como el ejercicio a declarar, en este caso es el 2018, el tipo de declaración, normal, así como ingresos a declarar, es decir, sueldos, salarios y asimilados, intereses, arrendamiento, premios, enajenación de bienes, dividendos, adquisición de bienes y otros ingresos. 3. El SAT te presentará una propuesta de declaración ya precargada, la cual debes revisar y aprobar en caso de que sea correcto, es decir, que el monto reflejado corresponda con tus ingresos. 4. Revisa el apartado en el que se presentarán las deducciones personales que hiciste en 2018. Si tienes otras facturas no reflejadas, puedes cargarlas ahí mismo, escribiendo el RFC y los montos facturados. Recuerda que puedes deducir gastos funerales, donativos, créditos hipotecarios, aportaciones a tu ahorro para el retiro, seguro de gastos médicos, transportación escolar y colegiaturas. 5. Una vez que el SAT te presenta su propuesta y estás de acuerdo con su determinación, colocas tu número clave de tu banco, dónde te podrán depositar tu devolución y firmas tu declaración. Recuerda que es necesario contar con firma electrónica si el monto es mayor a 10 mil pesos. Al hacer esto, recibes un comprobante en PDF llamado acuse de recibo. ¡Listo! Ahora sí, toda la información es correcta, tendrás la devolución de tu saldo a favor en 10 días y en un plazo máximo de hasta 40 días hábiles. ¿Qué pasa si te rechazan la solicitud? Puedes acudir directamente a una oficina del SAT con una cita que puedes programar a través de este enlace. O por teléfono puedes llamar a Marcasat al número 5562722728. O incluso puedes chatear con un asesor del SAT en la página de internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!